¿Cómo se experimenta una emoción de forma particular? Para el Dr. Humberto Maturana, las emociones no son lo que corrientemente llamamos sentimientos, ya que desde el punto de vista biológico, lo que connotamos cuando hablamos de emociones son disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos. Cuando se distingue una emoción en una persona, vemos en ella una dinámica corporal que especifica lo que puede hacer en cualquier momento. Los valores tienen que ver con el dominio de las emociones, no de la razón, y en particular con el dominio del amor, que es la emoción que hace posible la convivencia social y por consecuencia y desde mi punto de vista, una mejor educación.